¡Suscríbete al canal! ¡Mejor más! Iba a usar lo de A-Bug, pero ya no soy sub Pero hay una de las recompensas, creo, que desbloquea los emoticonos Por 10.000 puntos puedes desbloquear un emoticono Lo digo por si quieres hacerlo Podéis hacerlo, ¿eh? A ver, es que el tema de predicciones es para que regreseis, tío Los que metéis un punto o dos en las predicciones Son un poco perros, ¿eh? No sé si se pueden configurar las predicciones para que apostéis más puntos Para que tenga un mínimo, tío Porque es que tiráis ahí a lo bajísimo, ¿no? Quedáis a ver si cuela y os lleváis los puntos de otro que haya apostado Una cantidad más adecuada No sé si se puede limitar el mínimo de puntos para la predicción Tendría que comprobarlo Y si se puede, lo voy a poner, ¿eh? Si se puede modificar Pues a ver si encuentro como Otro peso bueno voy a poner, pero... ¿Por qué me han metido las noticias? Pues ahora que están encima del partido Yo me riego siempre y así estoy ahora A ver si estás ahora sufriendo y sin puntos, ¿no? Bueno Queridos amigos, tenemos partido de Champions Vuelvo a la máxima competición continental Después de sumar tres victorias muy importantes y contrarrivales De muchísimo nivel Villarreal sería el Atlético de Madrid En Liga Entonces estas tres victorias Pues toca volver a la Champions Y nos enfrentaremos al PSOE en la cuarta jornada A ver ¿Y dónde se puede configurar lo del mínimo de la predicción, tío? Porque estoy mirando yo por aquí Y no encuentro nada Estoy mirando yo por aquí No veo nada, tío No veo absolutamente nada La predicción No, la verdad que no encuentro, ¿eh? No encuentro esa posibilidad que me comentas No encuentro esa posibilidad que me comentas, Joseph Yo tengo casi 20k puntos Estoy bastante bien Yo me la juego, aquí es más probable que pierda Y tengo 58k Ya, pero te juegas dos puntos ¿Qué le ha pasado a la calidad? Antes se podía cambiar, ya no No se puede cambiar la calidad del directo Pues eso es cuestión de Twitch Cosa de Twitch, ¿eh? Efectivamente no se puede cambiar la calidad del directo Lo siento, cosa de Twitch Cosa de Twitch Si hubiera empezado a hacer stream Streamers verificados Me quitan a mí la posibilidad 95 Sale Miquel Hoyalzaba Al Miquel, tío Saca el pase Saca el pase Joder, el remate De lija, ha sido gol Me había parecido Por el movimiento del balón Me ha parecido gol No sé si ha pillado falta en ataque No sé si ha salido afuera Y ha dado la sensación de entrar No se puede configurar el usuario Cuando quiera hacer su predicción Por los puntos que quiere Bueno, William, te debo el modo Sí, es cierto Te debo el modo Pero me dijiste que quería ganar puntos Quieres ganar puntos No te puedo devolver, ¿no? Ojalá ahí que se equivoca Parece que vamos a ir En patas a descanso, ¿eh? Nos recuperamos aquí rápido Y salimos Nos va a acabar el tiempo Joga Tren Que recorta Que vean que recorta Pero se queda sin tiempo Tres tiros Tres oportunidades De momento sin goles Frente al PSU No quiero empatar, ¿eh? Hay que activarse, ¿eh? La Champions es de los noruegos Como siempre digo Y los noruegos Tienen que aparecer ya Tienen que empezar a conectar entre ellos Y a conectar con la portería rival Paloma de espalda de tren Llega Parán Es que llega a un punto ya En el que somos Completamente imparables Perder un partido ahora mismo Es cuestión de suerte del rival Somos muy superiores Y luego con Odegaard Odegaard para Haaland Haaland devuelve a Odegaard Y ahí están los noruegos, tío Si es que lo he dicho Si es que lo he dicho La Champions De los noruegos La Champions De Odegaard Y de Haaland Dark Algún Extremo derecho bueno Sorprendentemente Gareth Bale Me ha funcionado muy bien este año Como delante de los centros Pero me ha funcionado muy bien este año O al verde Al verde que se ha movido muy bien Y el pase no lo he entendido No, no he entendido el pase, Fede Es que el tema El tema de extremos Este año sobre todo Es año de delanteros Es año de delanteros No sé si por cómo estoy jugando yo Que también puede ser Con mis instrucciones tácticas y tal Pero este año para mí Está siendo mucho De mediapuntos y delanteros No tanto de extremos Joder, me vapea el palo, tío No sé No sabría decirte quién, eh Twitch, te voy a configurar Que el stream pueda decidir Si sus mods participan o no Pues sí Voy alzado al fuera Cubo al campo Cabo venga por Valverde Vamos a dar ahí relevo Y Rodrigo en punto de ataque Voy a poner a Rodrigo en punto de ataque No Mbappé No, no, no No, porque realmente En el partido anterior contra el Atlético de Madrid Ha salido Rodrigo en banda Ha provocado un penalti Mbappé también marcó un gol a pase de Reynier Eh, no No voy a hacer ese cambio Esa tontería Y Haaland Que antes de irse quería dejar su gol Pues nada, pues En Haaland Gol de Odegaard y gol de Haaland Eh Partido de Champions Significa gol de Odegaard Gol de Haaland Gol de los dos En esta ocasión Y bueno, el pase en profundidad Y Rodrigo que encuentra Mbappé Rodrigo dejando buenos partidos Buenas acciones Y Mbappé como delantero Pues demostrando que está más cerca del gol Y que Una fase que marque como delantero Que como extremo Es así, así Y lo mismo que está pasando con Mbappé Pasa con un nuevo Garzabal Que por ejemplo Que va con la selección en el mundial Como delantero Con un espectáculo goleador Y aquí como extremo Pues no marca tanto Buen malón de Casemiro para Mbappé Que vuelve a recibir dentro del área Y no perdona Y no perdona ¿Cuántos capítulos faltan en Youtube Para estar al día? Ocho No sabría decirte cuántos Pero te lo miro A día de hoy 2 de febrero El último episodio subido Es el 59 Y antes de este directo Ya estaba hasta el capítulo 83 Es decir Va 24 capítulos Y con el directo de hoy Pues tendremos hasta el capítulo 87 Y el último publicado Es el 59 Así está Así está Así está el tema De Estos directos atemporales De momento Creo que iremos manteniendo 4 o 5 directos por semana 4 o 5 directos por semana Más o menos Y Bueno pues 4 o 5 directos Llegué tarde Una hora tarde A ver A ver ¿Qué pasa por aquí? Pues pasa que Me piden convocatoria Y yo creo que no voy a cambiar nada Repetimos convocatoria Y seguimos El Valencia El Valencia a tan solo 5 puntos Me empieza a molestar El Valencia Me empieza a molestar Porque llevamos 10 victorias En 11 partidos Está muy cerca 5 puntos Es poco ¿Cuándo me enfrento a Valencia? Pues el Valencia va a ser El último partido De la primera vuelta El último O el penúltimo No lo sé Llevo 11 Más 3 14 Otros 4 18 Pues es el último partido De la primera vuelta A Valencia Pues tengo ganas De llegar a ese partido Y de alejar al Valencia Un poco Está muy pegado Muy pesado Vamos a enfrentarnos Al Betis Pero antes quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Que viene un parón de selecciones Vale pues Puedo hacer rotaciones Y tal Pero tampoco es 100% necesario Vamos Vamos bien Únicamente el equipo Bien Voy a alzabal Y quedar fuera otra vez Es verdad Lo siento por el ya alzabal La cosa está La cosa está como está La cosa está como está Está mal físicamente Y tampoco Es que esté dando Un rendimiento Increíble En defensa Voy a sacar a Pau Torres Por delante de Militado Trent Ya Trent Tómate tú también Un descanso Que juegue Tomillazo Tomillazo Lo he fichado como lateral Pero no es un lateral rápido Seguramente acabe de central Ya veremos Si acabo vendiendo Militado Si acabo vendiendo Pau Torres Pero Tomillazo Es probable Que acabe de central Lo presta en 99 Igual por ahí Puede entrar Igual por ahí Se cuela alguien Aquí de los el filial Creo que no tengo Ninguno con buen potencial No tengo aquí abierto El informe de plantilla Creo que no hay Ninguno con buen potencial Para jugar al centro del campo Así que me llevo Agua Manguituzka Me llevo a Roberto Rivera Y ya veremos Cómo repartimos los minutos Lo que sí creo que voy a hacer Es poner a Rodrigo Como ese Me apetece ver a Rodrigo Tío Es que Rodrigo Está dejando buenas acciones Buenos partidos Oye Vamos a darle continuidad A ese buen juego Con un partido de titular Frente al Betis En el Bernabéu He explicado antes Lo de la calidad del directo En YouTube siempre está súper atrasado Me gustaba más ver los directos completos Porque cuando veo directos No estaba tan adelantado Ya lo que pasa que Había al principio Un ritmo de directos Que yo hacía Que era un directo a la semana Vale Un directo a la semana De cada serie Quiero decir Entonces si yo hago Un directo a la semana De cada serie Si yo hacía tres directos En una semana Solo tenía contenido Para subir Tres días a YouTube Ahora que pasa Que con las navidades Y tal Hemos hecho muchos directos He empezado a dividirlo En diferentes partes De media hora cada uno Y al final Pues como hemos hecho muchos directos Estos últimos tiempos Acabó la serie del Chelsea Acabó la serie del Inter Ha habido Algunas semanas Que hemos hecho Tres directos en Madrid Entonces Tres directos en Madrid Más o menos de dos horas Prácticamente todos de dos horas Es decir Para cuatro vídeos En una semana He sacado contenido Para doce vídeos Es por eso que ahora Estoy haciendo menos directos O voy a hacer menos directos Porque tengo contenido Para YouTube Para muchísimo tiempo Al menos del Madrid Y también del multiverso Y de los piratas De la estrecha Todo el manager Y nada pues Reduzco ahora El ritmo de directos Y A su menos Se irá poniendo Al día Me han confirmado Que voy a tener Una semana entera De exámenes Para que no haya Muchos desplazamientos Así que Cuando llegue Esa semana De exámenes Por ejemplo Seguramente No va directo El día Solo el fin de semana Ya Ya iremos viendo Ya iremos viendo Poco a poco Pero si YouTube Va a pensar Quedar celebra La Navidad en febrero Bueno En febrero En marzo Y en abril No voy a bajar Los puntos De las recompensas Porque las recompensas Creo que son recompensas Importantes Y que Merecen esos puntos No son recompensas Para que las canjeéis Hoy Ni mañana Recompensas A largo plazo De gente Que de verdad Me esté siguiendo Aquí en el canal De Twitch Y que oye Que después de tanto tiempo Siguiéndome De haber conseguido Tantos puntos Voy a arreglar Recompensas Importantes No voy a bajar No voy a bajar Real Madrid Betis Descanso 0-0 Demasiadas ocasiones Yo estoy tratando De estar al día Pero a mi me faltan 12 capítulos Para estar igual Que este directo Si No 12 no Lo he dicho antes 24 Son 24 Al final Hay mucha gente Que no puede Seguirme En los directos Y Bueno Después Tiene todo ese Contenido resubido Pero es que Tampoco quiero Hacer los vídeos Más largos Tampoco quiero Subiros vídeos A una hora Es que son Directos resubidos Pero no quiero Subirlos De una hora Creo que media hora Es un tiempo Más que Más que aceptable Ojo que ve ahora Ha jugado a Valverde Valverde ¿Qué le está pasando a Valverde? Está intentando dar Unos últimos pases Que se está equivocando Y se ha equivocado Ya varias veces hoy No sé que ha intentado Para Kubo El centro no va a llegar Con a Haan No sé que hace Valverde No sé por qué no ha tirado ahí Tío Tiro Busca a Haan No puede recibir Ya saca el Betis El Betis que está El décimo séptimo Está luchando Por la permanencia El Betis Y nosotros Somos capaces De marcar gol ¿Cubo va a ir fuera? Bueno Cubo va a ir fuera Pero Cubo va a ir a la A la media punta A ver Cubo Pero claro No tengo ningún jugador Zordo para sacar aquí Cuburella Cuburella al extremo Vendía el lateral Para cubrir esa posición Puso que la venga aquí Para cubrir esa posición Si No sé No sé No sé cómo se arregla esto No sé cómo se arregla Porque Valverde Físicamente No está bien Y tampoco parece que esté Jugando ahora Son mejores partidos Tomillazo está muerto Al campo No sé No sé No sé No sé Pero Se complica el partido Ese contra el Betis Complicado Complicado el partido Contra el Betis Fue la Militao No sé por qué retrocede Busca el centro Militao No sé el balón para el Betis Se nos va el tiempo Y no marcamos Al Betis Précimo séptimo Minuto 80 Regala el balón Jugará Tío Curta Es de portería Delic Con Pau Torres Juega Casemiro Abriendo para Marco Curella Balón al espacio Para Militao Militao saca el centro No va a llegar nadie al remate Balón es nuestro Militao de nuevo Vamos a ver Militao Qué hace Juego con Delic Pau Torres Con Casemiro por dentro Casemiro busca el pase Para Jalan No va a llegar a ese pase No va a equivocar Casemiro No conseguimos dar el último pase De verdad El Betis defendiendo bien Qué es esto Es esto El Betis defendiendo bien Por favor En qué mundo estamos Salva a Courtois Y coge y saca en corto De verdad Courtois Con el tiempo cumplido De verdad Lo que se te ocurre Es sacar en corto He intentado contra A marcar el gol En la última jugada Y ni de coña O nada Puede ser palo Pero Empata cero Porque el Betis Defensivamente ha sido Una locura El Betis defensivamente Ha sido una locura Tío Van Heusden Dos intercepciones Y después el resto ¿Qué? El resto de centrales Nastasich Una intercepción Y un bloqueo Warpros Otra intercepción Por ahí En fin Pues el Betis El Betis El Betis que me saca Un empate cero Viva el Betis Viva el Betis Pero Me ha jodido Me ha jodido Pero bien Roberto Rivera Se va cedido Al Chelsea La cosa es que se vaya No sé si el Chelsea Iba a ser titular Yo no lo estaba siendo Aunque estaba jugando Muy poco Y el jugador Necesitaba Saripi Tener minutos ¿Por qué Twitch no avisa ya? Pues debería avisar Si debería avisar Twitch Dark Rose ha roto Twitch Hostia Jordi Algo que te va a interesar seguro Contártelo en el chat Lo que hemos hablado de la gala ¿Vale? Que no quiero repetirme mucho Para que estén viendo estos vídeos Que hemos estado hablando mucho de ese tema Pero contadle un poco a Jordi Lo de la gala La gala anual La gala de los Toti De aquí del canal Por algún moderador Sé que no hay moderadores Pero bueno Voy ya ¿Cómo se lo fuese? Vamos a enfrentarnos a Irlanda del Norte Por favor Alguien que ponga Al tanto a Jordi Ahí en el chat Por favor William o Franco Mene Ponernos al tanto De la gala Y de los premios Que yo mientras me voy Enfrentado a la selección De Irlanda del Norte Vamos a hacer este partido En simulación rápida El siguiente No sé contra qué rival es Pero espero que sea Algo más interesante Y ahí sí Cambia algo más Ha marcado Soñiget Ha marcado Rodrigo Grande Rodri Y Fernando Vale Y el siguiente partido África Sé que con la selección No hay muchos partidos Pero bueno Yo creo que más o menos Tenemos ya un bloque Decidido Y Al final Es que son Cosas que no me interesan Gracias Franco Gracias Franco Que estaba viendo el chat Un poco parado Vamos a hacer una gala Ahí, ahí, ahí Vamos a hacer una gala Con los premios Aquí de Motocarrera Del año Y por ejemplo Vamos a entregar Algunos premios Como bueno Daremos un onzo ideal Balón de oro Canterano del año Rillen del año El rival del año El guante de oro Jugador revelación Fichaje y evento del año Victoria del año La derrota del año El suplente del año Va a estar Va a estar yo creo Muy interesante Delito por ahí Veamos 24 espectadores Es récord No sé si es récord De hecho no sé Si tenemos 24 espectadores No me parece Que seamos 24 No me parece que seamos 24 De todas formas El récord está en 40 Y algo El récord El récord está lejos El récord de la semana Sí A lo mejor Incluso del mes Porque es el récord General de Twitch Luz del año El 9 Está claro Que es Kane Kane Solo de FIFA 21 Solo FIFA Solo FIFA 21 Esto sería una gala Para hacerla Cuando Cuando vaya a acabar el FIFA Cuando quede poco Para la salida del FIFA 22 Y empiece la Vaya a empezar La nueva temporada Pues ahí Tendremos Tenemos esta gala Tenemos una gala Yo creo que es muy interesante Yo creo que va a ser muy divertido Yo creo que puede ser muy divertido Tenemos diferentes premios Yo creo que va a estar muy bien Yo creo que va a estar muy muy bien Muy muy bien Podríamos hacer una cosa incluso Podríamos hacer que los que eligiesen los premios Sean los suscriptores O podríamos poner incluso Una recompensa Igual no los suscriptores Pero podríamos poner Alguna recompensa de puntos ¿Vale? Y que con esa recompensa de puntos Ganes el derecho A votar Para los premios Podría ser algo Podría ser algo interesante Hay que estudiarlo eso Hay que estudiarlo eso Bueno vamos a enfrentarnos A ver No sé a quién vamos a enfrentarnos Al Atleticlub Pero qué pasa Con el cansancio este ¿Por qué este cansancio? ¿Por qué este cansancio? Porque hace tres días Hemos tenido un partido Pero es que dentro de cuatro Tenemos otro Bueno Si alguien me explica Que hace Casemiro Con 94 de media Pero todavía está Casemiro Casemiro es una bestia Casemiro es una bestia Vale La verdad que yo tampoco lo entiendo Yo tampoco lo entiendo Pero claro Es que Casemiro Casemiro es un escándalo Casemiro es un escándalo Voy a sacar a Tomiyasu de central Y voy a sacar a Kamavinga de central Y voy a sacar No me quedan más jugadores para sustituir Casemiro de central Casemiro de central Casemiro de central Ahora abre un gol con el centro de campo Que va a ocupar Tal vez también anda cansado Es que no sé De verdad Tío ¿Hay algún jugador de filial Que me valga para algo? Este me ha ido a centro defensivo Pero claro No Se ha cansado Bueno Voy a sacar a Marco Urella De lateral derecho Urella de lateral derecho Tomiyasu de central Y Casemiro de en medio Aquí De interior ¿Eh? Es demasiado retrasado Reynier No lo sé Jugó en una banda Jugó a Mangituka en la otra Y quiero que lleguen todos físicamente perfectos Para enfrentarnos al locomotivo de Moscú Voy a retrasar a más A Odegar y a Reynier Lo voy a dejar más libre Vale Ahora están todos los jugadores Que no están cansados Convocados Voy a convocar a Bernardo Silva Voy a convocar al desaparecido Bernardo Silva Y vamos a jugar con 3 media puntas ¿Por qué eso son 3 media puntas? Porque como media punta Odegar en media punta Y Reynier en media punta A ver que sale de aquí Y vamos a jugar con Kukureya Manda derecha Esta alineación Es un desastre Mira Ya para terminar el desastre Voy a poner el portero a Andri Nguyen Y bueno Que el chaval por lo menos Tenga ahí unos minutos Esta alineación es un desastre Este partido Probablemente No sea un desastre Pero después de flotar a 0 Contra el Betis Tampoco creo que vaya a ser peor No creo que vaya a ser peor A ver ¿Qué me decís? Yo daría Premio al mejor canterano Al peor fichaje Al mejor fichaje Sí Esos premios están Una mención en plan patrocinador Al que regaló las subs El suscriptor del año Hostias El suscriptor del año Bueno El suscriptor del año Por favor No está aquí presente hoy Pero Creo que Creo que todos tenemos claro Quien es el El suscriptor del año Lo siento Con todo el respeto Al resto Pero creo que tenemos Todo muy claro Quien es el suscriptor del año La decepción del año Guamangituka Esperemos que se reivindique Uy 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 Esa defensa de Mendy Uy 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 la defensa de Mendy Y Perú Quien es Quien es Perú Lo ha tirado fuera ¿Qué está haciendo Mendy? Mendy Que está soy de extremo Eh Decepción del año Guamangituka Eso Eso Está siendo un hereje Nada pero sí que verdad Guamangituka De momento Pues no ha dado El nivel del año Pasado El nivel del año Pasado Es imposible de repetir Pero no ha dado El nivel del año Ahora bien Todavía tiene tiempo Con el Cork City Con el Cork City Se puede reivindicar Y El seguidor del año Venga vamos a hacer el seguidor del año Yo aquí estoy apuntando Todos los premios Después yo esto Tendré que ordenarlo De alguna forma Para hacer la gala Por supuesto El Balón de Oro Es lo último Como en la gala De los premios De la FIFA Vale Como en la gala Del DB Por supuesto El Balón de Oro Será lo último Balón de Oro Si tuviésemos que tirar ahora Tres candidatos Al Balón de Oro ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían para vosotros A día de hoy Tres candidatos Al Balón de Oro? De lo que llevamos jugando Hasta hoy día Dos de febrero Hombre, ¿Qué tal? Estoy en clase No podré estar tanto No te preocupes, Plo No te preocupes Te tenemos en cuenta siempre Pero algo virtual No, no, no De nosotros De nuestros premios Candidatos Al Balón de Oro Del canal De nuestro canal José Balón de Odegar Para Haaland Haaland Quería ponerle De nuevo para Odegar Atapado La defensa del Atleticlub De Odegar El lanzamiento De remate Mejor dicho De Asemiro fuera Todo preparado Para que los mereños Nos pongan Y A A A A A A A A A ¡Suscríbete!